Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Universitario Deportes vs Unión Comercio, miden fuerzas este sábado por la fecha 1 del torneo de clausura Fecha, hora, canal y todo lo que debes saber sobre este partido, miden el video Universitario vs Unión Comercio en vivo vía Gol Perú se enfrentan este sábado, desde las 8 pm en el Estadio Monumental Por la primera fecha del torneo clausura de la Liga 1, en un duelo que podría comenzar a marcar el futuro de ambas escuadras en el último certamen del año Con Pablo Lavandeira como principal duda para alinear desde el arranque, los merengues quieren darle una nueva alegría a su hinchada Ángel Comizzo espera poder comenzar con el pie derecho el campeonato para acercarse al objetivo que se planteó desde su llegada El mismo que pone a los cremas ganando los playoffs a fin de año y consiguiendo su título nacional número 27 Universitario vs Unión Comercio se vieron las caras en la primera jornada del torneo apertura, cuando midieron fuerzas en el Ip de Moyopamba Con empate 1-1 a causa de los goles de Jesús Rabanal y Germán Deniz Ahora, y con algunos nuevos elementos en ambas escuadras, producto del nuevo periodo de pases que se abrió en el certamen nacional Intentarán conseguir los 3 puntos en el Coloso de Ate para iniciar de la mejor manera el último campeonato de la temporada Universitario oficial hizo las llegadas del defensa Cristian Ramos y del delantero boliviano Henry Baca Para lo que resta de la presente temporada en el balompié nacional Universitario vs Unión Comercio Posibles alineaciones Universitario José Carballo Aldo Corzó Junior Morales Nelino Quina Gerson Vázquez Armando Alfajeme Rafael Guarderás Alberto Quintero Gary Correa Alejandro Oberdi Germán Deniz Unión Comercio Ángel Samudio Hugo Ángeles Cristian Dávila Jesús Rabanal Luis Garro Jordan Vargas Juan Morales Miguel Carranza Mario Velarde William Mimbella y Sebastián Gurarte Correo Escura Alejandro Lloyd Mario Camino